Esa, ya no es nuestra casa. Nuestra casa es esta. Mi marido ha tenido un accidente. Quédate con él hasta que yo sepa cómo está. Y pórtate bien, como siempre. Gracias. Tu marido no está. No, no está. ¿Y no tienes miedo? ¿De qué? De estar sola por las noches. No. Tengo sed. Quiero leche. Daniel. Daniel. ¿Por qué me has cerrado la puerta? No te la he cerrado. Me la has cerrado y no me la has vuelto a abrir. De luces han apagado de repente y me ha asustado. Y si no he sido yo, tienes que haber sido tú. Yo o el otro niño. ¿Qué otro niño? El niño que vive aquí. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina